El Palacio de la Cultura Aquí estoy frente al Palacio de la Cultura en Guatemala, muy emocionado, un poco asustado, son muchos años de estar esperando este momento. Nos está esperando don Alejandro Cirilo, a quien voy a invitar a la celebración del día 1. Ole, 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 ole de esa fundación y de un grupo de costarricenses. Estamos presentando un documento que se llama La Proclama de Costa Rica por la Paz con la Tierra. Hace muchos años, en la noche, en la madrugada del 9 de diciembre de 1980, tuve este sueño en donde yo veía a la humanidad en una gran celebración. Estaban celebrando que habíamos firmado un tratado de paz con la tierra. Y a ese día le estábamos llamando el día 1. Y lo interesante, que en ese momento yo no hice ninguna conexión ni entendí por qué, ese día era el 21 de diciembre del 2012. Entonces, yo le traigo una invitación para que todos los mayas nos acompañen, cada quien en su lugar, cada quien con su fueguito, cada quien con su actividad, a festejar el día 1 como el inicio de una nueva humanidad. Gracias, maestro. Lo que usted está hablando, para nosotros no es nada nuevo. Es raro que hasta ahorita ustedes están luchando estos. Nosotros tenemos tiempo, estamos batallando con todo eso a nivel mundial. Para mí lo que dice aquí, el sueño que tuvo usted, para mí no es un simple sueño, es una revelación que es en cualquier parte del mundo se está hablando todo esto, la voz de la madre tierra que está hablando. Y ahora nos encontramos, hoy, bajando a un campo, triste, porque ya las muestras, ya se arruinó. Cualquier lluvia que viene ya no es agua cristalina, no es que ya viene contaminado. Y toda la cantidad que viene, ya viene la gran enfermedad de los bosques, enfermedad de cultivos, de todo eso, ya se acerca el hambre, ya se acerca la sequedad, ya se acerca todo. Dentro de este proceso que nosotros estamos llamando un tratado de paz, lo que queremos es que cada empresa, cada institución, tenga su proyecto, y que diga, bueno, por ejemplo, una universidad. O sea, tenemos nueve años para que cada día que pase, trabajando en la universidad, en lugar de seguir haciéndole daño a la tierra, comencemos a revertir el proceso. Entonces, estamos invitando a las universidades, a las instituciones del Estado, y el gobierno, en su totalidad, está haciendo este compromiso. Es el único cambio que podemos lograr, ¿verdad? En todo eso. Pues yo vengo a pedirle, en nombre de todos estos costavicenses, que queremos un mundo mejor, que nos ayude. Yo de mi parte, maestro, conmigo las puertas abiertas. Usted no tiene nada, nada, que es una pena para entrar acá. Ahora, nosotros somos maya, la vida de nosotros, basada de profecías. Pues dice usted, hay que crear una profecía, ¿no? Nosotros no tenemos el derecho de crear profecías. Las profecías ya están escritas entre nosotros. Hoy estamos en el tiempo 13 Bactún, 13 Ajao, el regreso de los abuelos y el retorno de los hombres sabios. Es el tiempo que estamos hoy. Esa es la razón por ser. Les digo, si ustedes luchan, yo lo que quiero decir es esta, la lucha que están haciendo ustedes, no esperemos todavía que llegue al año 2012, háganlo para el 2011. Háganlo, por lo que fuera posible, por razones de que el tiempo que no se acaba. No, 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 no. Háganlo, por lo que fuera posible,